¡No, no, no! ¡Oh, vaya! ¡No se han vuelto a meter otro gol! ¡Qué desastre! La verdad es que ser de este equipo es un poco lamentable, son malísimos. Ya te digo, cómo hemos sufrido este año. Niños, me tengo que ir a buscar a los abuelos, así que a ayudar un poco a papá con las cosas de la cena, ¿vale? ¿Qué tal si ponéis la mesa? Bueno, preguntarle qué necesita. Yo vengo en un ratito. Venga, chicos, que ya es fin de año. ¡Sí, mamá! ¡Oh, hola, cariño! ¿Ya te vas? Sí, me marcho a buscar a mi padre y a mi madre, ¿vale? Nos vemos después a la cena. Tienes todo controlado, ¿verdad? Eres un chef magnífico. Estará todo fabuloso. Nos vemos ahora, cariño. Hasta luego. ¡Adiós! Ya verás qué rica la cena. ¡Madre mía! Voy a darme prisa porque la verdad no lo tengo nada controlado esta cena. ¡Ay, Dios mío! El tiempo se me ha echado encima. ¿Cómo voy a hacer? Necesito ayuda de los más pequeños. Papá, me ha dicho mamá que necesitabas ayuda. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Necesitas que te ayudemos con alguna cosa? No sabemos cocinar, pero podemos poner la mesa, por ejemplo. ¡Perfecto! Eso me vendría genial. Eso está hecho. Venga, Emily, tenemos que poner la mesa de fin de año. ¿Dónde la pondremos? Aquí en el salón no cabe. Pues yo creo que podemos ponerla en la terraza. Hace una noche fabulosa. Además, así, cuando sea de noche y terminemos de cenar, podemos ver las estrellas. Se ven desde esta ventana. Y si ponemos la hoguera, se estará súper a gusto. Va a ser una noche fabulosa. Venga, vamos a ponernos a quitar todo esto de aquí. Ayúdame con estas sillas, por favor. Sí, ahora mismo abro la terraza. ¡Uy, Dios! ¡Cómo pesa todo esto! Venga, vamos, que ya casi está. Ya casi lo tenemos listo. ¡Guau! ¡Cuánto espacio tenemos ahora! Ahora sí podemos empezar a poner la mesa de fin de año. Vale, pondremos la mesa aquí en el centro. ¿Tienes tú el mantel? Sí, aquí está el mantel. Venga, ayúdame a colocarlo. Ahora solo quedan las sillas y yo bajaré a por los cubiertos. Hace un poco de frío, ¿no crees? Sí, ahora mismo pondré la calefacción, echaré más leña y cerraré esta puerta que está entrando un viento. ¡Ay, qué calentito está todo esto! Ahora sí que vamos a estar a gusto. Un platito para abuela, otro para abuelo, otro para mamá, otro para papá y el de mi hermanito y el mío. ¡Papá, vengo a por los cubiertos para la cena! ¡Ya casi hemos terminado! ¡Uy, vaya, se me han caído todos! ¡Ya estoy, Emily! Vale, tráelos por aquí. A ver... Ya hemos acabado, ¡qué guay! ¡Justo a tiempo ha sonado el timbre! A ver quién es, serán los abuelitos. ¡Ya voy, ya voy! ¡Qué rápido habéis llegado! ¡Casi no me ha dado tiempo a hacer la cena! ¡Dios mío, qué bien huele! ¡Venga, pasad, mamá, papá, pasad, pasad! ¡Hola, mis niños! ¡Pero qué mayores estáis! ¡Venid aquí con el abuelo! ¿Qué tal os habéis portado? ¿Qué os ha traído Santa Claus, eh? ¡Hola! A ver, ¿dónde están mis niños? Ven, Emily, sienta de aquí. ¡Qué ganas tenía de verte! ¿Estás a gustito en esta casa y en esta ciudad? ¡Claro que sí, abuela! Me habéis tratado todos genial. Sois la mejor familia que podría desear nunca. A ver, ¿dónde están mis chicas preferidas? Mirad qué he traído para brindar esta noche. Un champín para los niños, sin alcohol ni nada. Vamos a ser muy sanos hoy. Venga, chicos, la cena ya está lista. Todos a sentarse. ¡Qué bonito os ha quedado la mesa! ¡Ay, qué ganas de disfrutar de un ratito con vosotros! Abuelitos, ahora os vamos a enseñar una sorpresa que hemos preparado para este día tan especial. Os haremos el concierto de Año Nuevo. ¡Venimos ahora! Pero, ¿qué concierto de qué están hablando estos chicos? Vas a alucinar, papá. Tus nietos son unos artistas. ¡Y comienza la ópera de Viena! ¡Deseamos que os guste! Hola niños y niñas, ¿os está gustando el capítulo de hoy? Y ahora va la pregunta. ¿Vosotros cómo celebráis la noche de Año Viejo? Dejándolo en un comentario, que quiero saberlo todo. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Parque de Juguetes. ¡Hasta luego! Hola niños y niñas, bienvenidos un día más a Parque de Juguetes. Como sabéis, nos encantan las colecciones Playmobil. Y hoy os traemos una super chula. Esta vez es el puesto de perritos y un supermercado ecológico. ¿Y cómo os las vamos a enseñar? En una super emocionante historia. Estoy agotada y todavía nos queda ir al supermercado. No te preocupes cariño, iré yo al super. No me importa, además me gusta. Mami, por fin nos compras unas patatas. Cielo, aún tenemos que ir al supermercado. Ya te he dicho que iré yo al super. Además han abierto uno nuevo ecológico. Nos vemos ahora. Bueno chicos, ¿qué queréis comer? Tenemos una promoción de patatas y zumos naturales. Queremos dos zumos naturales y unas patatas fritas. Marchando, podéis sentaos en la mesa. Aquí tenéis los dos zumos naturales bien fresquitos y una ración de patatas fritas. Señorita, ¿le pongo algo a usted? Un té, por favor. Marchando, un té de frutas para usted. Que aproveche, chicos. Muchísimas gracias. Esto está buenísimo. Uy, por fin está aquí el cajero. Voy a sacar un poco de dinero para ir al supermercado. Con esto será suficiente. A ver qué cosas chulas hay aquí dentro. Tiene muy buena pinta, la verdad. Hola, buenos días. Vengo a echar un vistazo a esta tienda nueva. De acuerdo, cualquier cosa me dice, ¿vale? Vamos con lo más importante de una dieta. Las verduras y hortalizas. Uy, cuánto color. Qué buena pinta tiene. Son todas ecológicas. Me encanta. Vale, estupendo. Voy a la zona del desayuno. Que necesito cereales. Y creo que café. Madre mía, café ecológico también. Esto es una pasada. Y chocolate. Perfecto. Uy, estas tartas. Qué buena pinta, la verdad. ¿Quiere probar un poco? Son caseras. Las hace una señora de aquí, del pueblo. Perfecto. Uy, está buenísima. Me quiero llevar un poco. Voy a seguir mirando mientras me prepara la cajita de dulces, ¿vale? De acuerdo, señor. Esto no tardará nada. Voy a ponerle uno de cada para que puedan probarlos todos. Pero, señorita, estoy viendo por aquí unos huevos y unos quesos. ¡Qué madre mía, qué buena pinta! ¿Cómo pueden ser tan perfectos? Es que, señor, estos huevos son de gallinas criadas en libertad. No tienen ningún tipo de sufrimiento. Las cuidamos y las amamos muchísimo. Por eso están tan buenos. Y los quesos lo mismo. Pues me llevaré un poquito de cada para probar también. ¡Qué fabuloso es esto! Mira, zumos naturales, mermeladas caseras. ¡Madre mía, cómo nos vamos a poner! ¡Ay! Voy a la parte de helados y de yogures. Mira, yogur ecológico también. Y hasta flanes ecológicos. Pero aquí todo es ecológico. ¿Qué pasa? Yo desconocía todo este mundo. Mira qué colores tienen estas frutas. Me llevaré una pieza de cada también. Vale, estupendo. A ver, yo creo que ya es suficiente porque mira cómo tengo todo este carrito. A ver cómo hago para llevar todo esto para casa. No se preocupe, nosotros le llevaremos gratis la compra a casa. Pero esto es fabuloso. Vendría a comprar aquí todas las semanas. Hoy no sabe cuánto se lo agradezco. Me hace muy feliz que cada vez la gente sea más responsable con su consumo. A mí también, señorita. Es que tampoco cuesta tanto trabajo hacerlo. Bueno, dígame cuánto es. Pues a ver, todo esto son 97,50, por favor. Aquí tiene. Quédese la vuelta y le hablaré a todos mis amigos de esta tienda nueva. Holly, muchísimas gracias. No sabe el favor que nos hace. Hasta luego, señorita. Hasta la semana que viene. Pero, papi, ¿dónde has dejado las bolsas? Nos lo traen a casa. He comprado ya para toda la semana. Fabuloso. Ya te dije que esta tienda era estupenda. Bueno, niños, vámonos de aquí. Sí, eso. Vámonos que va a llegar en 10 minutos la compra. ¡Ey, qué guay! Vamos a casa y nos ponemos un capítulo de parque de juguetes. Sí, a mí me encanta parque de juguetes. ¡Qué chulada! ¿Qué tal la merienda? ¿Les ha gustado todo? Estaba todo delicioso. Nos vemos otro día. Adiós. Hola, niños. ¿Os ha gustado el vídeo? Pues hoy tenemos una pregunta más difícil. A ver, ¿quién adivina qué es un supermercado ecológico? Aquellos que lo sepáis, dejadlo en un comentario y os nombraré en el siguiente capítulo de Colección Playmobil. ¡Hasta luego! Si quieres seguir viendo vídeos como este, pincha en las flechas o suscríbete en el círculo del medio a nuestro canal.